en comunicación telefónica con Saúl Feldman, el sociólogo, y ha escrito un libro muy interesante que tiene que ver con, que se titula, mejor dicho, La Conquista del Sentido Común. ¿Qué tal, Saúl? Los saludamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Viene usted? Muy bien, muy bien. Muy bien. Mira, mirando, escuchando sobre el cierre de Alesa, están copadas las líneas. Muy bien, escúcheme un poquito, ¿puede contarnos a nosotros y a nuestra audiencia qué puede encontrar uno? Justamente, este título es bastante potente, ¿no? La Conquista del Sentido Común. ¿De qué estamos hablando? Bueno, decía de que lo que dictaró el libro, una pregunta que se estaba formulando, la gente que se estaba formulando en los medios, y era por qué en un contexto de tal escalero económico no había un extensivo social o, como se decía antes, pues ya no pasaba nada. En un país en el cual hay una tradición a situaciones como estas, se producían extensivos sociales. Ante esta pregunta, intenté darle una respuesta contextualizada en otro tipo también de promoción de respuestas que tienen que ver con el sentido común. Es decir, hay una conquista del sentido común que permite que efectivamente esos estallidos no se producan. ¿Qué quiere decir esto? El sentido común tiene que ver con creencias, criterios morales, ideas que tiene en forma extendida la sociedad, sobre la identidad de esa sociedad, de cómo son las cosas, etc. Y efectivamente el macrismo ha tenido un éxito enorme en trabajar no sobre exponer un programa económico, un programa social y político, sino sobre conquistar el sentido común. Ese enmarañado de ideas, criterios morales, etc., creencias, que en última instancia, y esto hay que subrayarlo, están enraizadas en sentimientos muy profundos, como el odio, la envidia, el miedo, etc. Y efectivamente, como decía, es el macrismo con sus equipos de comunicación y de acceso a la garantía político muy exitosos en ese plan. Bien, y con respecto, sí, lo escucho, con respecto al presente, al presente, el sentido común, el hoy, el hoy del sentido común, ¿cómo lo ve? Con perspectiva, con respecto a su escrito, a su trabajo. Bueno, efectivamente, el que la pregunta se haya disparado en un contexto distinto, ¿qué quiere decir en un contexto donde nos preguntamos por qué no hay un detallido? Obviamente la coyuntura actual es otra, todo el mundo está enfocado sobre las elecciones y sobre lo que sucede en este terreno. Pero, sin embargo, la pregunta sobre el sentido común no perdió vigencia para nada, porque efectivamente la contienda, digamos, política, se va a dirimir en un campo de batista cultural, como se suele decir, que hay que ganar, que tiene que ver con este sentido común. Obviamente, digamos, se van a presentar proyectos, se van a presentar proyectos que pueden ser sociales, económicos, de distintas medidas, como la CCE van a empezar a anunciar, porque algún contenido de las campañas electorales va a haber que darle, pero la metodología que se utiliza para tener éxito en estas campañas no son las propuestas mismas, sino son las metodologías de trabajo para implantar estas propuestas. Y esa metodología está relacionada directamente con el sentido común. A ver, para decirlo, en una frase de Durán Barba, él señaló que la próxima campaña va a ser entre la decepción que produjo Macri y el miedo que supuestamente, no tan supuestamente, se le tiene a Cristina Kirchner. Yo hablé de emociones, de emocionalidad en relación al sentido común. Esta idea de decepción contra este miedo, efectivamente, la antiguidad es una construcción que es un campo del sentido común, no un campo político, se lo puede relacionar, pero tiene que ver con el sentido común. Así que, por supuesto, de acá a octubre, un campo de batalla central va a ser apoderarse del sentido común de la gente. Y, bueno, vamos a ver cómo se va a vivir esto. Está claro que se van a tratar de usar, del lado del macrismo, el miedo y el temor, que se van a coñar en frases diferentes, a través de fake news, etc., mentiras. Va a pasar eso. Y del otro lado, bueno, imagino que habrá que egrimir o egrimirán, digamos también, argumentos que estén enraizados en sentimientos y en creencias que puedan ayudar a tomar a la gente las decisiones adecuadas. Porque las decisiones, en última instancia, que se toman hoy en día, cuando el lugar en el que finan los medios de comunicación social, de las redes, etc., tienen mucho que ver con el sentido común. No con las cuestiones políticas. Podríamos decir, toma, lamentablemente, pero esa es la realidad. Muy bien, Saúl, muchísimas gracias por su tiempo. Y nada, aquí desde el aire de AM1440 le decimos que estamos a disposición para cuando guste. Si tiene también intenciones de andar por aquí por la costa presentando su libro, acá a disposición. Bueno, de acuerdo. Yo me daré alguna vuelta por ahí. Me invitaron también de Villasquecer. Pensían que el libro iba a estar por ahí en unos días. Todavía recién aparece acá en Buenos Aires. En la librería POM. No estoy haciendo publicidad, pero es para que si alguien lo quiere conocer, va a andar por ahí. Lamentablemente creo que no sé si llega más o cómo va a ser. Pero te agradezco muchísimo, Saúl. Abrazo grande, Saúl. Abrazo grande, enorme. Chao, muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.